Marvin Altamirano de la Asociación de Transportistas de Nicaragua manifiesta que los gobiernos centroamericanos deben revisar restricciones de ingreso para agilizar la movilidad de la carga. Hay algunos países que tratan de poner restricciones y como que entre más restricciones ponen, como que más también se acelera el contagio, porque nosotros recientemente tuvimos una nota de documento oficial donde el gobierno de Costa Rica estaba pidiendo que todo ciudadano que ingresara a Honduras iba a tener que presentar la prueba del COVID. Posteriormente nos dijeron que ya no, que no aplicaba para los transportistas, sin embargo, sí se está haciendo un pequeño análisis por parte del gobierno de Honduras a los transportistas centroamericanos y dependiendo de la ruta que tenga, pues tiene cierto tiempo de validez el permiso que ellos están dando en materia de COVID. Al igual está Costa Rica, Costa Rica tiene 10 días para entrar y salir. Sin embargo, los países del CA4 sentimos que tenemos un poquito más de movilidad. De igual manera dijo que en Peñas Blancas, frontera con Costa Rica, es donde más transporte de carga tienen varado, debido a sus medidas de ingreso. Hay una diferencia entre lo que está trabajando el CA4 y Costa Rica. Mientras el CA4 trabaja 24 horas, Costa Rica trabaja de 6 de la mañana a 12 de la noche y tiene unos mecanismos diferentes también incluso para entrar y salir de Costa Rica. Entonces, la fila más grande ahorita nosotros la tenemos en Peñas Blancas de Costa Rica hacia Nicaragua. Ya hemos hablado a nivel de los gobiernos de Nicaragua, a los gobiernos de Costa Rica le hemos pedido que busquen la forma en agilizar el tránsito, pero definitivamente por muchos esfuerzos que se han hecho, continúan los transportistas haciendo filas del lado de Costa Rica. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.